¿Qué es la carrera de Fortinolmo? Me estuve alentando durante el recorrido y bueno, eso creo que ayuda y da fuerza también Es que no solamente eras el último ganador de la corrida, sino que además tuviste unas actuaciones destacadas en las precorridas Sí, sí, la verdad que sí, también estuve corriendo en provincia de Córdoba, dos y una en provincia de Chaco Y bueno, también tuve el privilegio de poder ganar, uno tras quedar segundo, tercero Y bueno, después de ganar de muchas carreras, el año 2013 también fue un año muy emocionante Donde corría alrededor de 30 carreras y donde salí dos veces segundo y dos veces cuarto a nivel internacional Y todas las otras primero, así que muy contento por el logro y bueno, a seguir preparando para lo que viene Para dar lo mejor, como siempre digo, no soy el mejor, pero doy lo mejor de mí en cada prueba Humildemente de corazón, mucho agradecido a toda la gente de mi pueblo Fortinolmo, de Vera De toda la gente de Reconquista que alentó la carrera Y ves, mejor local Mejor local y octavo en la clasificación general, así que objetivos cumplidos Muy contento, muy feliz porque era lo que yo quería O sea, yo toda una institución dentro de lo que es el atletismo de Reconquista Estás en la historia también de esta corrida, ¿cómo viste estas bodas de plata de la Internacional? No, muy buena, la verdad que cualquier atleta que viene a Reconquista Se lleva una impresión de primer nivel Teniendo en cuenta la calidad de atleta y teniendo en cuenta también todo lo que es el marco Si vos hiciste el recorrido te darás cuenta que no hay lugar donde no hay gente Es increíble la gente como te apoya, como te alienta Así que un agradecimiento a toda esa gente que anónimamente aplaude a los corredores ¿Y de ahora en adelante ya lo que se vio en esta corrida nocturna? Bueno, sí, una idea que la realizamos con el Secretario de Oporte, con Oscar Cabás Reconquista se ilumina el sábado que viene a las partidas de las 8 de la noche O por primera vez quizás en todo el norte de Santa Fe Donde a todos los atletas se les va a proveer una linterna tipo minero se llama Y van a poder alumbrar su camino con eso Así que va a ser un evento único también ya el sábado que viene Para no perder pisada a este evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!